Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos aquí un viernes más y seguimos con los cincuentines porque es lo que me ha dado tiempo a preparar para esta Semana Santa. Tengo un vídeo que estoy preparando bastante chulo, distinto, acerca del fototrampeo. Algunos ya habéis visto un par de vídeos en mi canal, los que no los habéis visto ya lo veréis, está muy interesante, muy chulo, muy curioso, si os gusta la naturaleza y los animales, pero bueno, centrémonos. Hoy vengo a seguir con los cincuentines, como os he dicho ya he conseguido casi casi la mitad, lo voy a decir así aproximadamente, ahora unos 42, 44 cincuentines, yo tengo 18 ahora mismo en mi poder y os voy a enseñar los dos últimos que he adquirido y os cuento un poco peculiaridades y historia acerca de ellos, que es lo interesante de la numismática, estudiar los motivos de las monedas, las monedas y la historia que las rodea, etcétera. Y nada más, vamos a verlas, ¡vamos a ello! Pues como os comentaba, hoy os traigo estos dos, del 97, del tercer centenario de la casa de los Borbones, el del 97, que hay cuatro monedas en total, y este de aquí, del 96, de cultura y naturaleza, creo que este es de Velázquez. Ya vimos uno de Velázquez y otro de Goya, a lo mejor es de Goya, no lo sé, vamos a verlo y lo vamos viendo. Vamos a empezar por el de los Borbones, venga, por romper el orden cronológico, 10.000 pesetas, mirad, este alguien lo compró en Namás Bolaño, una tienda de Barcelona en numismática, muy recomendable, os lo recomiendo mucho, buen trato. También tienen casa de subastas. Estuche, lo estoy abriendo al revés. Aquí tenéis la marca de ZK, la madera, estos estuches tan bonitos, de estos cincuentines. El certificado, aquí tenemos que es proof, retrato real, cincuentín, la moneda 1296, vamos a darle zoom para que lo veáis bien. Así, o sea, aquí se te ha roto un poco. Aquí hay 12.000 unidades, es una tirada un poquito más corta que las anteriores, pero sigue siendo una tirada muy grande. Proof, canto estriado, vamos a ver, porque muchos ponen canto estriado y luego es canto liso. Aquí ocurre exactamente lo mismo, como podéis ver, canto liso. Yo creo que se han columpiado aquí en lo de estriado, en otro día os pasaba lo mismo. Plata 9.25 y peso total 168,77 gramos de plata. Bueno, vamos a ver aquí el motivo. Aquí tenemos al rey Juan Carlos, justo debajo de la corona, con la reina Sofía, 1997, el escudo de España de los Borbones, la M coronada, un poco del Tyson de oro, la M con el 97, Juan Carlos I, rey de España. Y como en todos estos retratos, bueno, está un poco hecha polvo la cápsula, la moneda está bien. Podéis ver que el retrato mate sobre el fondo espejo queda muy muy chulo, muy trabajado. Y por detrás, igual que la que os enseñé en el anterior vídeo, pues como es homenaje al tercer centenario de la casa de los Borbones, estas 10.000 pesetas, pues tenemos aquí a todos los Borbones, solo que cambiados un poco del orden anterior. Felipe V, Luis I, Fernando VI, Carlos III, Carlos IV, Fernando VII, Isabel II... Yo creo que los retratos son los mismos y todo. Alfonso XII, Alfonso XIII, separados todos por la flor de lis. Aquí los tenéis, con sus pelucones de aquella moda francesa de aquel entonces. Aquí el del bigote, aquí las patillas, Isabel II, Fernando VII... Bueno, la verdad es que están bastante chulas estas monedas, mirad qué tamaño. Me encantan los cincuentines y el peso que tienen, que es espectacular. Tercer centenario de la casa de los Borbones, no tiene más misterio. Aquí no sale Felipe, no sale el resto de las infantas, no salen duques ni nada. El canto liso, por mucho que pongan el certificado estriado. Y vamos a ver lo siguiente, que yo creo que tendrá un poquito más de enjundia. Aquí está. Este es de un año anterior, 1996, de la serie de Cultura y Naturaleza. Fábrico Nacional de Moneda y Timbre, FNMT, 10.000 pesetas de plata. Cultura y Naturaleza. Aquí sí que lo pone grabado en el estuche. Tengo también una numeración bajita, la 973, de 15.000 unidades. 15.000 la tirada. Canto liso, efectivamente, no estriado. Calidad proof. Plata número 25. Y como podéis ver, es de Goya. Aquí tenemos un perfil de Goya, la Maja Desnuda de Goya, la firma de Francisco de Goya, 1996 entre dos puntos, Juan Carlos I, Rey de España. Ya os cuento detalles de este cuadro de Goya, tan famoso. Y lo mismo de este otro. Cultura y Naturaleza. 96 y la ceca y el valor 10.000 pesetas. Y esta otra recreación, que será también de Goya, yo la desconocía. Déjame que busque la original y os la muestro. Cultura y Naturaleza. Este cuadro lo simboliza muy bien. Muy bonito el grabado. Otros cincuentines, tengo la impresión de que están más desaprovechados. El tamaño de la moneda, en cuanto al diseño, etc. Pero estos de Cultura y Naturaleza, la verdad es que están bastante chulos. Voy a contaros los cuantos detalles de esta moneda para aprender algo más acerca de Goya. Bueno, ¿qué contaros de esta obra? Pues que la Maja Desnuda de Goya es una de sus obras más célebres, que se encuentra en el Museo del Prado, que data de antes del 1800, alrededor del 1793 al 1800. Es de cuando se tiene constancia de esta obra. Este óleo sobre lienzo fue un encargo que luego haría pareja con la Maja Desnuda del 1808. Este cuadro pertenece al romanticismo y se especula que la mujer retratada pudiese ser la duquesa de Alba. Aunque no existen pruebas definitivas de que esto fuese así. Ambos cuadros, tanto la Maja Desnuda como la Baja Vestida, fueron adquiridos por Manuel Godoy, que era un político español primer ministro del rey Carlos IV. El cuadro que se representa en el dorso de la moneda son Las Floreras o La Primavera, que pertenece a una serie destinadas al comedor del Príncipe de Asturias, en el comedor del Pardo, en Madrid, junto con otros cuatro cuadros. En este cuadro se retrata la nevada, la vendimia y la era. En la época primaveral se trata de un óleo sobre lienzo de estilo rococó, pintado en 1786. En el cuadro se ve a una mujer arrodillada que, junto a un rosal, ofrece una flor a una mujer, mientras que una niña, con una flor en la mano, tira de la mano de la mujer y detrás, un hombre que enseña a un conejo pide silencio. Y ya está. Hasta aquí el vídeo de este viernes. Espero que os haya gustado. Este ha sido bastante más breve que los anteriores. Ya os digo que no voy a ir tan rápido, en plan de tres en tres, como iba antes, o en el anterior vídeo, en la parte quinta, que subía cuatro o cincuenta días a la vez. Eso ya no va a ir ocurriendo, ya tiene que subir de dos en dos, como mucho, de uno en uno. Y me detendré más en el estudio de cada moneda, porque a partir de aquí son más difíciles de conseguir, más raros, con tiradas más cortas y con un precio más elevado. Así que vamos, poco a poco, pero a ver si lo conseguimos. Que he visto que el 70% de vosotros me ha apoyado en la encuesta que subí en la pestaña de comunidad. Gracias. Bueno, y como decía, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias a todos. Si os ha gustado, dadle un like. No olvidéis suscribiros al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias a todos. Sed felices. Adiós.